Bueno, voy a hacer una breve declaración y después no voy a contestar a más preguntas. Ustedes saben que yo pedí declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, es lo que he hecho hoy y por lo tanto he tenido la oportunidad de explicar mi posición y mi situación en relación con el problema. Y en síntesis he reiterado lo que he dicho en muchas ocasiones, es decir, durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía, durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, nunca. Por lo tanto, en el Consejo de Gobierno que yo he presidido, ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad. Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno. Cualquier decisión política o normativa que he tomado, siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios. En segundo lugar, lo que quería también señalarles es que las ayudas sociolaborales recogidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía eran ayudas que causaron y tuvieron un efecto positivo para los trabajadores. Estaban basadas, como ustedes recordarán perfectamente, en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y con las organizaciones empresariales. Y que tuvieron un efecto positivo en la lucha contra el paro y contra el desempleo. En tercer lugar, si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no. Si el fraude fue pequeño o fue grande, como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia. Así que nada más y muchas gracias.